Bueno, señor vicepresidente, pues muy brevemente, porque no da esto mucho de sí. Número uno, el artículo 155 hace una reserva constitucional al Gobierno. Es al Gobierno al que le corresponde valorar, si Senado, no las circunstancias que se establecen en el 155, no al Parlamento. Y eso es querer arrogarse, indirectamente, a través de esta proposición no de ley, un protagonismo que, constitucionalmente, no le corresponde ni al grupo proponente ni tampoco a esta Cámara. En segundo lugar, los incumplimientos no pueden ser en abstracto. Tiene que ser un incumplimiento en concreto, tal y como lo establece el artículo 155. Un incumplimiento de obligaciones concretas que ustedes no precisan. Es más, si uno va, bueno, y me ahorro los comentarios sobre el vocabulario empleado en la exposición de motivos, pero uno va a un párrafo muy significativo, que es las acusaciones a la Generalitat, y al presidente en concreto. Dice una actuación inmoral y explícitamente antidemocrática y que resulta gravísima, intolerable y de una irresponsabilidad mayúscula. Bueno, más allá que unos puedan compartir y otros no estas acusaciones, oiga, usted podrá pensar esto, pero esto no es objeto del 155. No, no, esto no. ¿Dónde una actitud inmoral explícitamente antidemocrática en su opinión, sino que resulta gravísima y intolerable una responsabilidad mayúscula? ¿Dónde lee esto en el 155? No, no. Si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones de la Constitución, otras leyes le impongan. Concrete, concrete. Y no son capaces de concretar. No son capaces de concretar porque además deberían concretar. Pero, madre mía, parece que le maneja un ventrílogo cuando está usted en la silla. Es imposible que se esté quieto cuando intervenimos los demás. Pero es verdad, señor Rivera, de verdad, hágaselo mirar. Póngase un espejo, póngase unos vídeos. Es que no para usted, le entra un tembleque de la leche cuando los demás estamos en la tribuna. Deje de increparnos y decirnos cosas. Entonces, le decía, le decía, no tengo tiempo todavía. Tres minutos nueve. Sí, claro. Mire, sí, sí, acabo. Mire, la Generalitat le tendrá usted que pedir, le tendrá usted que pedir a través o le tendrá que pedir el Gobierno algo en concreto. Una medida concreta. Pero para que la lleve a cabo, ¿quién? ¿Para corregirla, quién? ¿El Gobierno de España? No, está usted equivocado. La tendrá que corregir el Gobierno de la Generalitat. Eso es lo que dice el 155. Eso es lo que dice el 155. El requerimiento es para que lo corrija y las medidas que pueda adoptar el Gobierno. Porque el 155, que se sacó de la manga el Partido Popular con su ayuda y la colaboración también del PSOE, pasó absolutamente todas las barreras de lo que dice el texto de la Constitución. Tendrá que ser una medida para que el Gobierno de la Generalitat se vea forzado a cumplirlo. Y, en tercer lugar, a ver si se les mete en la cabeza, no cabe suprimir la autonomía de una comunidad autónoma. No es constitucional. Y ustedes lo que vienen a decir en su escrito es, suprímase la autonomía y tome el control de las riendas del Gobierno catalán y el Gobierno español. Pues no, esto no es posible. Esto no es constitucional. Y esto, sinceramente, en términos políticos, más allá de todo eso, es una auténtica barbaridad si de verdad se quieren encontrar soluciones. Y yo espero que al final se acaben encontrando. Nada más y muchas gracias. Me ha sobrado dos minutos y algo. Muchas gracias.